El domingo tenemos que ganar, con la huevo, huevo de la Olimpia, con la huevo, huevo sin parar. Porque el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Con la huevo, huevo de la Olimpia, con la huevo, huevo sin parar. Porque el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. ¡Gracias!